Porro, que tiene su música, que cuando lo oigo, me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo, siente extraña sensación, como el tabanero, alegra mi corazón Baila este porro bonito, cosa buena Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Cuando estoy ausente y escucho este porro, vienen a mi mente amigos que añoro Y palco al mantero, de la costa mía, al de Pintelejo y al de Montería Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero Ahí no va lo vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!